¿Cómo está mi gente? Y ahora, yo quiero saber dónde están todas las niñas bonitas. ¡Arriba las niñas bonitas! ¡Ayúdame! Sentimiento para ti. Mi gente de Lima, mi gente de Venezuela, con mucho cariño. ¡Cántasela, Gabriel! Ojos expresivos, caritas sonrientes, miradas agradables. Por eso aquí tienes, lo que me pediste, que en ti me inspirara. Una canción linda, que llegara al alma. Por eso me tienes, de ti enamorado. Yo confundí alegre, pero ahora romántico. Y que no se inspira el bebé de linda, con esos bolsitos de tus mejillas. Con esos deseos que se han visto. Y que se acompañe de caricia. Y que no se inspira con tus manos. Me adoro tenerte entre mis brazos. ¿A quién no le gusta tu sonrisa de niña bonita, de mujer bonita? Y que no se inspira el bebé de linda, con esos mejillas de tus mejillas. Con esos deseos que se han visto y que se acompañe de caricia. Y que no se inspira el bebé de linda, con esas mojillas de tu hija. Y que no se inspira el bebé de linda, con esos mejillas de tu hija. ¡Pero que no se inspira el bebé de linda, con esas mojillas de tu hija! ¡Oye, oye, oye, oye! ¡Oye, oye, oye! ¡Oye, 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 oye! ¡Oye! 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 ¡Oye!